La señora Patricia Sánez, del Comité de Apoyo del Club Alfonso Ugarte, invita para este viernes 2 de julio a la colectividad a participar del Festival del Postre, que se realizará en la Plaza de las Cinco Esquinas a partir de las 3 de la tarde. Sí, este día viernes tenemos una actividad a la cual hemos titulado Festival de Postres. Todos los integrantes de la Comisión de Apoyo estamos colaborando y también hemos pedido la colaboración de algunos hinchas, sugartinos y también de la Junta Directiva para que con el expendio de los postres podamos generar recursos económicos que van a ayudar mucho a nuestro equipo, el cual está participando en esta nueva etapa provincial que ustedes muy bien lo conocen. Claro. Profesora, díganos qué se va a estar ofreciendo en ese Festival de Postres, en qué lugar va a ser y el horario, más que todo para que la población, los amigos se puedan unir a ese festival. Claro. Claro. Bueno, en el expendio de estos postres vamos a tener torta helada, flan de coco, mazamorra, lechazada, empanadas, gaseositas, refrescos, toda clase de postres en realidad, tortas, que nos vienen regalando las diferentes personas, como repito, y un chasugartino. Claro. Esto se va a desarrollar el día viernes 2 de junio a las 3 de la tarde en el local conocido como el local de los jubilados aquí en las 5 esquinas. 5 esquinas. El valor cómodo al alcance del bolsillo de todos, 3 nuevos soles. Yo creo que todos debemos sumarnos a colaborar con nuestro glorioso Diablo Rojo de Chiclín. Para eso estamos trabajando, para esta causa. Bueno, entonces esperemos que esto tenga aceptación en la población, en los amigos, en los hinchas, en los que todos seguimos al Club Alfonso Ugarte, a sumarse a este festival, profesora. Muy bien. Gracias y esperamos la colaboración de todos. Los esperamos con los brazos abiertos y a seguir adelante, apoyando siempre a nuestro club. Gracias también a ustedes por darnos esta oportunidad. Esperamos que la población se sume para apoyar a este club. Cabe mencionar que Alfonso Ugarte es uno de los equipos que está dando de qué hablar en esta etapa deportiva. Y hoy más que nunca, necesita el apoyo para seguir avanzando. Gracias. 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 Gracias.